Amigos míos bienvenidos a bordo de este viaje de historias y hoy nos vamos a embarcar en una aventura en la que hay que atar cabos para poder entender el fenómeno completo pero después de invitarlos para que se suscriban en mi canal de youtube que es Néstor Armando Alzate y lógico denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones los invito también para que se suscriban en mi fan page de facebook Néstor Armando Alzate tv 2021 y no se les olvide compartir estos temas estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café pues les decía que este es un fenómeno que si uno lo toma por partes tal vez no puede entenderlo suficientemente pero cuando empieza a atar cabos adquiere sentido y uno llega a pensar este es una máquina la tierra es una máquina que tiene muy bien delimitadas las funciones de cada parte de la naturaleza es sorprendente recuerdan ustedes que hace algunos días estuvimos hablando sobre el triángulo de las bermudas y si uno se mete en ese ámbito regularmente la gente piensa bueno es el triángulo de las bermudas y pare de contar como si fuera el único sitio que existe en el planeta tierra en el que se presentaran todas estas anomalías todos estos fenómenos desapariciones de barcos de aviones de personas pero resulta que no forma parte de un conjunto y el otro que tal vez conocemos un poco de él no tanto pero sabemos algo sobre él es el mar del diablo que está en el japón al que se le llama también pues mar del japón mar del diablo o mar del dragón y resulta que tiene exactamente las mismas características del triángulo de las bermudas con la condición dicen los estudiosos que ahí en el mar del diablo ha habido más desapariciones de barcos aviones y personas que en el triángulo de las bermudas pero que la excede al triángulo de las bermudas muchísimo es decir es superlativa la la fenomenología de la desaparición de barcos aviones y personas en el mar del diablo mar del dragón o mar de japón y entonces están prácticamente uno casi que al otro lado del planeta casi que podríamos hablar de de antípodas tal vez podríamos hablar de ello pero resulta que no de acuerdo con la teoría de iván sanderson un estudioso que le ha dedicado muchísimos años al estudio de de los triángulos que existen en el planeta tierra logró ubicar 12 12 triángulos los más reconocidos son estos de los que estamos hablando el de las bermudas y el del mar del japón pero resulta que hay todavía un fenómeno que es más sorprendente esos 12 están distribuidos de esta manera hay 5 que están en el paralelo 30 latitud norte o sea en el paralelo 30 latitud sur y los otros dos están uno en el polo norte y el otro en la antártida ahí están los 12 triángulos y resulta que estos 12 triángulos tienen como característica que están distribuidos de tal manera que forman casi que una línea recta los de abajo y los de arriba y se corresponden los de abajo con los de arriba y entre sí los que van por una sola línea así muy rápidamente podemos hablar ya dijimos si hablamos del hemisferio norte el triángulo de las bermudas es el más reconocido el más famoso cuyas desapariciones han recibido quizás más publicidad más despliegue más difusión y por eso es más fácil que la gente recuerde por ejemplo la desaparición del vuelo 19 mientras que muy poco recordaría la desaparición del grusman albatros que ocurrió en otro de estos triángulos y precisamente por esa difusión es que es tan famoso el del mar del diablo también lo es porque pues al final de cuentas Japón ha sido una potencia de Asia y por lo tanto recibe más publicidad pero hay otro elemento y es que ambos el triángulo de las bermudas y el triángulo del dragón o sea pues el mar del diablo por allá atraviesan muchísimas rutas aéreas y marinas hay demasiado tráfico tanto por el aire como por el agua y en ese orden de ideas la ley de probabilidades indica que allí tienen que desaparecer muchos más que en otros menos conocidos pero bueno decíamos en el hemisferio norte está el triángulo de las bermudas luego hay un triángulo que no es muy conocido pero que en la antigüedad le tenían pavor y quienes transitan por ahí le tienen muchísimo respeto y es el del mar de Alborán el mar de Alborán está en la parte occidental del Mediterráneo allá desapareció ese avión ese avión Grunman albatros que capitaneaba Antonio González Boado en 1 de julio de 1969 y resulta que ese desapareció cuando la mar estaba en calma el cielo estaba azul no había nada que indicase que vendría tormenta ni vientos ni nada y la última comunicación después de comunicarse decir que todo estaba normal que había buen viento y condiciones favorables para la navegación de pronto dijo vamos como hacia un sol vamos como hacia un sol y fue su último mensaje y desapareció ni los tripulantes ni el capitán ni el avión fueron encontrados eso como para hacer una referencia ese es el segundo triángulo del que el segundo triángulo del que estamos hablando el tercero es un triángulo muy particular porque resulta que este triángulo en parte se encuentra en el mar porque no todos los triángulos necesariamente están dentro del mar hay regiones del planeta sobre física tierra en donde también en un área determinada regularmente de manera romboidal ahí ocurren fenómenos que no se pueden explicar ese tercer triángulo es el de Afganistán que llega a tocar hasta el Golfo Pérsico pero que buena parte de él se encuentra en tierra hay dos en tierra ya les voy a decir el otro cuando termine de de contarles cuáles son este de Afganistán es el tercero el cuarto es el del mar del Japón mar del Japón y este mar del Japón de él tenemos que hablar suficientemente pero por ahora simplemente mencionémoslo aunque ya hay más o menos como algunas pistas de qué es el mar del Japón y el quinto es el triángulo de las islas aleutianas unas islas lejanísimas que están a ver entre América y Europa y Asia y Asia por allá arriba cerquita los territorios de 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 Rusia donde están pues las islas Kuriles Kamchatka y otras tantas por ahí cerquita están las aleutianas junto a las aleutianas también hay otro triángulo y este es supremamente peligroso porque indican que parece un vórtice casi que un remolino que succiona y que se pueden ver en el mar de tanto en tanto como si se abriera cuando cuando llenas el 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 lavamanos y lo sueltas al comenzar a revolucionar el agua a girar se va armando como una especie de de hueco seco precisamente por la velocidad con que va cayendo el agua algo parecido sucede en las aleutianas ya llevamos Bermudas Alborán Afganistán Mar de Japón y aleutianas ahí están los cinco del hemisferio norte en el hemisferio sur aparecen paradójicamente aquí en Argentina hay un sitio muy especial no es tan grande pero si es de una tradición de de desapariciones y de y de fenómenos extraños que se conocen bien en Argentina y en algunas partes tal vez no ha trascendido tanto en el mundo y tiene como 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 referente los golfos de San Matías y el Golfo Nuevo eso viene a ser en la parte en la parte es oriental de Argentina muy abajo en este sitio tradicionalmente han ocurrido también un montón de desapariciones y de fenómenos extraños a los que tal vez no se les ha dado tanto tanta publicidad ese es el primero el siguiente es está en la costa oriental de África bajando llegando casi que por allá por donde se encuentran Mozambique en la parte inferior del continente africano ahí también hay un triángulo y de estos que estoy hablando tal vez no existe una una definición muy puntual de entre donde y donde se encuentran las líneas divisorias son más difusas distinto con el triángulo de las Bermudas que uno sabe que es de Miami Bermudas y Puerto Rico ahí está ese triángulo y lo forma perfectamente estos otros las líneas son muy difusas tal vez porque no existen referentes terrestres cercanos que puedan realmente verificar que esa comprensión de mar formó un triángulo maldito entonces la costa oriental de África también es particularmente a ver expuesta a todos estos fenómenos y están suficientemente detallados sobre todo ocurre con barcos cargueros que transitan por allí que le tienen que dar la vuelta al mundo muchos han desaparecido el otro se encuentra en el océano Índico y es relativamente cercano a Australia este dista además del otro este de Australia se supone que por esta área por ahí en este donde podría estar este triángulo es más o menos donde pudo haber desaparecido aquella famosa mujer que fue la primera que intentó darle la vuelta al mundo Amelia Earhart que desapareció en 1937 1938 caso que vamos a abordar alguna vez porque hay un montón de cosas extrañas ahí entonces ese está cerca de Australia el otro está al otro lado junto a Nueva Zelanda ese al parecer es de un mar que aparentemente es muy calmo pero de pronto se vuelve supremamente furioso y también muchísimas desapariciones ya van cuatro Argentina Costa Oriental de África el que queda junto a Australia y el que queda por Nueva Zelanda y el otro particularmente se encuentra en un sitio muy especial del que ya hablamos y que si ustedes recuerdan bien lo denominamos el ombligo del mundo porque así tradicionalmente se le conoce la isla de Pascua junto a la isla de Pascua que es un lugar en el que han ocurrido muchísimas desapariciones pero al estar alejado de las rutas comerciales ese diríamos que en cuanto a tránsito es un mar desolado es decir quien vaya por allí o porque se embolató o porque va directamente a la isla de Pascua pero no porque la use para pasar por ahí para llegar a algún lado no es demasiado alejado y ese triángulo tiene la característica de que se dice aparecen enormes peces monstruos hay muchas muchas muchos mitos alrededor pero no son tan reconocidos por lo que decía la isla de Pascua y sus alrededores no es no son rutas comerciales y por lo tanto pues en esa ley de probabilidades como decíamos ahora o Triángulo de las Bermudas o Mar del Japón aquí tienen que ocurrir más en esos dos porque son rutas comerciales muy de mucho de muchísimo tráfico pero esta isla de Pascua no entonces ahí están los cinco Argentina costo oriental de África Océano Índico Australia y la isla de Pascua pero aquí es donde se enrevesa la situación ya les se los describí ah bueno y el otro triángulo de la muerte está también sobre tierra pero no sobre tierra sino sobre hielo es la Antártida allí también hay otro triángulo que comprende una porción de mar pero también mucho terreno se supone que continental pero obviamente el continente del hielo es decir capas de hielo pero aquí viene otra cosa más interesante y es que estos como decía tal vez al principio todos están ubicados los del hemisferio norte sobre el paralelo 30 y los del hemisferio sur paralelo 30 latitud norte hemisferio sur latitud paralelo 30 latitud sur pero resulta que entre uno y otro la distancia que existe de un triángulo a otro está medido perfectamente y son 72 grados entre uno y otro y otro y otro y otro 72 grados tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur 72 grados porque esa precisión que lo lleva a uno a pensar esto a más de esto hubo por allá en los años 60 70 unos hombres muy acuciosos tal vez los que primero los que colonizaron en el campo de la ufología eran yo diría que unos románticos enamorados arrojados que promulgaban cualquier cantidad de teorías en torno a los ovnis y les decían que estaban locos o hablaban de pseudociencia cuando hablaban de particularmente de dos disciplinas la parapsicología y en este caso la ufología que no se puede catalogar como una disciplina pero forma parte también de la ciencia pues imagínense ustedes que buena parte de lo que hizo Sanderson al clasificar estos triángulos de la muerte partió de otra investigación que había hecho antes uno de aquellos pioneros Aimé Michel un hombre que escribe delicioso que es muy claro y que aclara mucho sobre lo que en aquella época se sabía y se se suponía que eran los platillos volantes él llegó y empezó a trazar partiendo de las oleadas de ovnis recordando que a lo largo de la historia ya como una historia más más establecida y más clasificada es decir más o menos a partir de 1945 1947 con el vuelo 19 con Kenneth Arnold que volando sobre Montrani en Washington vio una formación de 12 aparatos que estaban formaban un plato con otro encima es decir como le sirve la mamá a uno y se la deja guardada y de ahí se acuñó el platillo volante a partir de ahí empezó a clasificarse esto de una manera más seria antes de esto sí era un fenómeno y uno decía uy qué cosa tan rara pero no se asociaba con nada probablemente se hablaba de extraterrestres pero no se entendía realmente ese concepto pues este señor Aimee Michel empezó a partir de las oleadas y de lo cíclico de las oleadas empezó a establecer un patrón y resulta que ese patrón lo llevó a la concepción de una teoría que después fue refrendada por otros y era que existía como una especie de autopista por la que discurrían los ovnis en los lugares más frecuentados del planeta era casi como como lo digo una autopista iban y venían particularmente en esas regiones pues a partir de ese patrón él empezó a asociarlos con estos triángulos de la muerte con todos los triángulos por los que discurren esos ovnis y resulta que después llegó otro científico también muy valioso Jacques Vallée que escribió varios libros supremamente interesantes y que yo le recomendaría si se pueden conseguir yo tengo varios de ellos pero ya no se consiguen resulta que él tomó la teoría de Michel a partir de lo que había dicho Sanderson desde los 12 triángulos que había diagnosticado este les hace el seguimiento y ve que hay un corredor por el que regularmente suceden las oleadas de ovnis en regiones muy específicas y luego Vallée extendió simplemente ese radio de acción de esa autopista que se llama la autopista Bavic así la bautizó Aimé Michel y resulta que la extendió alrededor de todo el globo terráqueo y encontró que existe un patrón y una sincronicidad entre todos esos sitios y como decíamos cada uno separado del otro por 72 grados ni uno más ni uno menos tanto los de arriba como los de abajo pues estos triángulos al parecer están ubicados de tal manera que son susceptibles de sufrir muchos trastornos magnéticos casi que puntualmente cada uno regularmente el primer síntoma de que se está dentro de un triángulo de estos es que para empezar todos los instrumentos y las brújulas todos enloquecen y algo muy particular que yo no lo puedo entender lo leí pero créanme que no sé cómo cómo desmenuzarlo cómo entenderlo y es que las brújulas en este en estos triángulos señalan el norte geográfico y no el norte magnético lo cual se considera en sí mismo ya una anomalía y entonces de ahí surgieron muchas otras teorías muy interesantes y voy a tratar de resumir esta para explicar por qué esos disturbios magnéticos en todos estos sitios que como decía es el primer síntoma que se está dentro de un triángulo de estos luego vienen eventos que son no sé me imagino que también están asociados con el magnetismo yo creo que de hecho todo tiene que ver con todo y entonces aparecen inopinadamente olas altísimas y que pronto se tragan un barco que han sido vistos tragados por barcos es decir en el momento en que una superola se está tragando un barco ha sido visto por otros barcos hay registros de eso pero yo voy a tratar de explicarlo de la manera como la entiendo para empezar y sé que lo hago de una manera empírica porque no tengo ese conocimiento pero es más o menos como lo entendí luego de leer varios autores resulta que el planeta todos sabemos que tiene una capa superior que es la corteza terrestre es casi diríamos que la piel del planeta porque apenas tiene 30 kilómetros de espesor es muy delgadita a continuación viene un segmento de magma 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 que se enfría y va formando como ciertas áreas pero magma que se disuelve y todas estas cosas y en el centro está el caldo o sea una mezcla de hierro y níquel que es como una especie de lago y resulta que como la tierra tiene un movimiento sobre su eje es decir el movimiento de rotación tiene otro de traslación alrededor del sol y tiene un tercero que es el movimiento de peonza como las órbitas son elípticas resulta que la tierra no gira de manera uniforme sino que gira como un trompo cuando se está cayendo y se va inclinando y se va inclinando y por eso pues también es que se entienden los equinoccios los solsticios y todo eso porque la tierra hace un movimiento de cabeceo más o menos así entonces es un tercer movimiento lo que hay adentro como líquido que es de donde procede todo el magnetismo es como si uno lo tuviera en un balde y lo esté moviendo constantemente entonces ese movimiento de ese pongámoslo yo sé que no es como muy correcto pero bueno ese océano de hierro y de níquel que está en el centro de la tierra en el núcleo entonces se pandea como pandea el agua cuando uno en una olla la pone la sube la baja con agua adentro pues sube y baja el agua y esos movimientos son los que a la hora de la verdad determinan el magnetismo de la tierra la ubicación del polo magnético de todo eso y que particularmente de acuerdo con esa teoría Nicolai Kobriakov sacó esa teoría y que lo hace el símil con un huevo él dice lo que les acabo de decir es la corteza es la cáscara la clara sería el magma y la yema sería ese núcleo líquido de hierro y de níquel y entonces al pandearse el movimiento resulta que al parecer gira al sentido en sentido contrario a la rotación de la tierra la tierra va acá y resulta que el movimiento de ese líquido va al contrario tal vez por el impulso que toma ya lo impulsa a este otro y entonces en oportunidades hay picos se levanta se pandea entonces se levanta un poco y parece que hay como una especie de latigazos por decir algo de ese de todo ese magnetismo y esos latigazos particularmente pegan en los doce triángulos de la muerte de pronto no sé si por el movimiento fa es como si lanzara una flecha y esa flecha llegara a un triángulo de la muerte al otro al otro al otro por equidistancia no sé por qué otros fenómenos de química o de física que yo no entiendo les digo que estoy explicándoles esto de la manera más parroquial que es de la única que yo sé y que probablemente estoy muy equivocado y si lo estoy y alguien de todos ustedes saben de esto realmente cuéntenos enséñennos pero hasta ahí yo lo entendí lo entendí es que al hacer el movimiento particularmente en esos sitios donde están los triángulos ahí golpea como el latigazo del magnetismo que procede de ese movimiento que va al contrario de la rotación de la tierra es como un pico como cuando es como lo entiendo como cuando la ola llega y hay por ejemplo una recife o hay piedras uno ve que hay una parte del agua como una punta que asciende hasta determinada parte de la piedra y le pega por el impulso mismo llega pero como una especie de chorrito y le pega en determinada parte así lo entiendo yo eso repito yo de esto no sé nada si alguien sabe llámeme y regáñeme corríjame dígame lo que quiera pero enséñeme estoy abierto a eso y yo creo que todos estamos abiertos a eso lo cierto del caso es que eso explicaría los disturbios magnéticos que existen en esos 12 triángulos de la muerte y ese sería uno de los factores determinantes para que hubiese tantas desapariciones de aviones barcos personas pero resulta que no sé si es por esos mismos latigazos magnéticos en esos sitios regularmente hay mucha actividad de ovnis como decíamos de la línea Bavic pero muy especialmente ovnis que entran y salen del agua bolas de fuego de las que hablaba Cristóbal Colón y de las que tradicionalmente o de las que la tradición japonesa dice que regularmente entran y salen bolas de fuego de ahí del mar del diablo y otro tanto ocurre con estos otros que puede uno pensar de esto que conclusiones puede llegar algo que es muy difícil de comprender a no ser que se sea un especialista pero que por lo menos así aunque sea de manera muy artesanal nos hagamos una idea de realmente qué es lo que ocurre y por qué ocurre lo cierto del caso es que las desapariciones continúan no es que hayan parado pero son cíclicas hay épocas en las que hemos oído decir desaparecieron cinco aviones acuérdense el vuelo 19 el mismo día desaparecieron los cinco aviones Avenger y el hidroavión Martin que fue a buscarlos desapareció también y a los poquitos días desapareció otro es decir como por oleadas qué es lo que ocurre ahí esa es la gran pregunta y es la que yo les dejo a ustedes como inquietud si tienen ustedes comentarios y datos para aportarme por favor háganlo porque este es un proyecto que construimos entre todos así que enséñenme yo quiero aprender de esto también por lo pronto lo dejo ahí y se los cuento como lo entendí si me equivoqué ustedes sabrán disculparme busquen entre todos y antes me ayudan y se acerté qué rico así que por ahora ustedes muchísimas gracias y no se les olvide darle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones suscríbanse en mi canal de youtube Néstor Armando Alzate y lógico y les dejo esa inquietud a ustedes les parece lógica o ilógica esta historia ustedes deciden chao no se les olvide no se les olvide